Hola amiguitos, soy un viejito Kinaliel y voy a contarles este cuento de vestido y tiene un muslo que come una tona. ¡Ah! Daniel, ¿pero me puedes enseñar cómo es el cuento para tus amiguitos? ¿Aquí? ¿Cómo es el cuento? ¡Ah! Aquí, aquí, aquí mi amor. ¿Cómo es? ¡Ay! Dice, no toques mis donas, es tu cuento favorito. Pero mira ya cómo está de dañado. Y es casi nuevo. Bueno, empecemos. Pues, cuéntanos, ¿tú me dices que vas a contar el cuento? A ver. ¡Ah! ¡Un... un... un... un muslo que come mis callenas. ¿Está enfadado? No. ¿Qué más pasa, Daniel? ¿Está enojado por qué? Dino está enojado porque le comen sus donas, ¿cierto? Vamos a mostrarle a los amiguitos Le mostramos a los amiguitos Cómo se ve Vamos a girarlo Para que los amiguitos lo puedan apreciar Se ve muy feliz Se ve muy feliz Y volvió sus donas ¿Sí? Sí Aquí está Dino y sus donas Ok, ¿y qué más, mi amor? Cuéntalo Yo sé que tú cuentas cuentos muy hermosos Te encantas, este es tu favorito ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? ¡Ay, yo te asombro! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Es su mamá? Está muy enojado, ¿cierto? Porque no está su mamá Porque no le contó nada A la suya ¿Eso que se perdieron sus donas? ¿Dos donas? ¿Cuántas hay ahí? Muchas ¿Muchas? Dale, cuéntanos a mis amiguitos ¿Qué sucedió con este? Uno Tres Cuatro Cinco 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 Ok, está muy bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete donas ¿Qué sucede? Te cuento ¡Ay, yo es la sombra! ¡Utro sombra! ¡Uy! Una dona se acaba de desaparecer Tú tocaste mis donas Dice Dino Yo sí ¿Tú la tocaste? Sí ¿Y te la comiste? Sí ¿Te la comiste, Daniel? Yo no, yo comí piña ¿Comiste piña? A ver ¿Cuánto quedan? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis donas Y uno Seis donas, Daniel ¡Ya se ve! No toques mis donas Es esa sombra ¡Ay, te mordió! A ver Claro, se está muy enojado Ok, Daniel ¿Qué más sigue? ¿Qué pasa con el cuento? ¿Qué más pasa en el cuento? ¿Qué más está triste? ¿Y por qué queda una dona? ¡Oh! ¡No toques mis donas! Está triste Ahora solo cuántas quedan Se lo quedó ¿Una? Sí Una, amiguitos Una sola dona ¿Quién será que se está comiendo esa dona, Daniel? Para eso tenemos que averiguarlo Leyendo el cuento ¿Vamos a seguir? ¿Micky? Vamos Sí, abrilo Con cuidado Cuidadito, mi amor ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? ¿Algo? ¿Algo pasó aquí? Se le cubrió todas las zonas Ahora está muy triste Está enojado otra vez Está muy triste ¡Ay! ¡Me mordió! ¿Te mordió? No me parece que esté bravo Ni molesto Para ver Cuidado ¿Qué más sucede? ¡Ay! Está contento Quiero grabarte las zonas ¡Ay! ¡Ay! ¿Están ricas, Daniel? Sí ¿Sí? Ahora pasa a la página Dice Estas donas son mías Acerca tus manos Para compartirlas conmigo Acerca tus manitos ¡Ay! Yo te la voy a mostrar Una Dos Yo también voy a comer ¿Me das? Sí ¿Eh? ¿Eh? No caben tantas A ver Mamá también come ¿Qué sucede después? No pasa nada Pasa la página Sí Despacito Ya acabó Sí Ya tienes el libro dañado Bueno, amiguitos Colorín colorado Este cuento Ha finalizado, Daniel Tu primer cuento Otra vez Otra vez Otro día Contamos nuevamente Las historias De Dino Hasta pronto, amiguitos